Me sabe a la brisa del mar Me sabe a la dulce de una bejama La niña del gato y la mamá maría Con su sonrisa, con su familia No como los míos, hoy Hoy quiero celebrar el cumple de la Mari Con el Antonio Balo, siento su vaca ahí No como los míos, hoy Hoy quiero celebrar el cumple de la Mari Con el Antonio Balo, siento su vaca ahí No como los míos, hoy ¡Ay! ¡Ay! Estoy a gusto celebrando con los míos Mi Urbana, mi Noé, mi cura son míos Ellos son los más queridos De las cadenas del amor me siento esclavo Esclavo de los míos, yo sé de lo que hablo No como los míos, hoy Hoy quiero celebrar el cumple de la Mari Con el Antonio Balo, siento su vaca ahí No como los míos, hoy Hoy quiero celebrar el cumple de la Mari Con el Antonio Balo, siento su vaca ahí No como los míos, hoy ¡Ay! Música Música De las cadenas del amor me siento esclavo Esclavo de los míos, yo sé de lo que hablo No como los míos, hoy Hoy quiero celebrar el cumple de la Mari Con el Antonio Balo, siento su vaca ahí No como los míos, hoy No como los míos, hoy Hoy quiero celebrar el cumple de la Mari Con el Antonio Balo, siento su vaca ahí No como los míos, hoy 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 Gracias.